Emael Zambada, alias de Mayo, ahí le va el corrido pariente, dice Compa Ángel, de mi tiempo, oiga Seriedad y sobre todo respeto, cualidad Con la gente ser honesto, Culiacán, la tierra del del sombrero Traficar, solamente con los gringos, la maldad Pa'l que me tiende a lo mío, la mitad, sincera pa' mis amigos Aquí estoy, nunca me he ido, porque Dios no lo ha querido Mi pasión ha sido el ganado fino pa'l calor Helados o unos cuartitos La razón, esa es para el que la tenga, la ambición Es muy mala consejera, la traición, tres metros bajo la tierra Charolear, que sea el último recurso Secuestrar, eso jamás lo descolpo La lealtad, es algo que aprecio mucho Mujeres, nunca le fallo Interés, por los caballos, los de a cien Para apostar en los gallos Emael Zambada, alias de Mayo Ahí quedamos frente Emael Zambada, el puro, salvando